Y la pregunta es si sigue abierto el diálogo entre el gobierno y el gremio de ADEP, por eso estamos con el móvil en vivo desde el Ministerio de Hacienda, ahí está Jorge Reales. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, estamos ubicados en Casa de Gobierno y hoy vamos a hablar con el Ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Zadir, porque queremos saber en qué estado está la situación de diálogo, sobre todo con aquellos gremios que hasta ahora no aceptaron la propuesta, ¿van a seguir ustedes tratando de conversar con ellos? Bueno, sí, buenas tardes, sí, siempre está la vocación de diálogo, de hecho estamos trabajando en paritaria con todos los gremios, todos estos días hicimos reuniones y por supuesto siempre, bueno, así como con los docentes nos hemos reunido varias veces, vamos a seguir por supuesto con esta idea de seguir trabajando conjuntamente con los gremios y dialogando con todos ellos, así que bueno, por supuesto eso nunca se cortó y sigue la idea de seguir dialogando, bueno, con todos, ¿no? Hay algunos que están de paro, otros ya van levantando el paro, bueno, estuvimos trabajando con los profesionales, con los docentes, también ahora con los municipales, así que bueno, quedan todavía otros gremios para seguir hablando, así que bueno, todo el tiempo, estuve hace ratito en una reunión con la gente de HACHA, de SOENFA, así que bueno, todo el tiempo estamos con esta vocación de diálogo que siempre hemos tenido y lo vamos a continuar así, por supuesto. Con respecto a esto de la situación de los docentes primarios, ¿hay alguna nueva oferta? ¿Van a llamarlos ustedes para una nueva reunión paritaria? Bueno, no, en realidad está prevista ya la reunión, cuando hicimos la última reunión paritaria ya se decidió ahí conjuntamente con los gremios, esta es una nueva reunión que vamos a hacer la segunda semana del mes de julio, así que ya está prevista y designada en paritaria, así que eso vamos a continuar. Así que, por supuesto, igualmente siempre estamos abiertos a cualquier consulta o a cualquier momento, si hay alguna necesidad o algún pedido de diálogo antes de la fecha prevista, lo vamos a hacer, por supuesto. O sea que, ¿se puede decir que esa es la última oferta la que ustedes hicieron cuando fue hace días en el Ministerio de Educación? Sí, bueno, esa era ya la última oferta, en la que, bueno, obviamente ha sido aceptada por la mayoría de los gremios, y salvo uno por todos los gremios, salvo uno, y bueno, eso es la propuesta que, por supuesto, estamos trabajando. Ellos pidan, ahora que se actualice la canasta, ¿y la provincia tiene las condiciones económicas como para hacerlo? Cosa que la opinión pública también sepa qué es lo que está pasando, Ministro. Bueno, obviamente, la situación financiera siempre, digamos, tenemos una situación de estabilidad que obviamente no vamos a romper y tampoco queremos llevar, digamos, la propuesta a valores que después luego comprometernos y no puede cumplir, así que siempre con esa responsabilidad de saber que contamos con los recursos para cumplir y darle previsibilidad al pago de sueldos, pero bueno, obviamente, por eso, esto significa un gran esfuerzo, porque no solamente es modificar valores y mínimos que tienen que ver con la educación, sino también con el resto de la administración pública, así que la verdad que en ese sentido estamos trabajando y significa un gran esfuerzo, y bueno, que lo hacemos porque me parece que el momento lo amerita, estamos en una situación muy complicada a nivel nacional, sabemos de la cuestión inflacionaria tan alta, tan fuerte, tan preocupante, la generación de pobreza, pero bueno, por eso justamente estamos poniendo todos nuestros recursos y haciendo todos los esfuerzos para, bueno, poder ir acordando con todos nuestros trabajadores, digamos, sueldos que, bueno, que nos permitan, y venimos inclusive también con nuestros aumentos en este tiempo, algo que está demandado por todos los trabajadores, que es acompañando la inflación. Ministro, ¿y qué opinión le merece, bueno, que continúen las medidas de fuerza? Usted ya va a ser el próximo gobernador, y en este caso trata de estar ustedes viendo que hay chicos que están perdiendo días de clase, ¿cómo lo ve? Bueno, sí, por supuesto, preocupa, la verdad que, bueno, son también muchos docentes que ya han vuelto, obviamente hay algunos que no lo han hecho, siempre convocarlos al diálogo, pedirles que, por supuesto, concurran a los establecimientos, digamos, nos debemos a nuestros hijos, a nuestros chicos, para que puedan continuar tomando las clases, además no sólo eso, sino que también la mayoría hoy de nuestras escuelas tienen sus comedores, donde normalmente, bueno, almuerzan nuestros chicos, en algunos casos cuando terminan las tareas, los que van a la mañana y los que van a la tarde, antes de iniciar. Así que la verdad que convocarlos a que vuelvan a clases, y bueno, y obviamente siempre abierto a seguir dialogando respecto a todas las propuestas, no sólo los docentes, sino con todos los trabajadores. Bueno, para terminar de redondear esta idea, porque si hay posibilidad de dialogar antes, y si se mantienen las conversaciones, y porque la fecha del 13 de julio tendría que ser con los docentes, si hay posibilidad de dialogar antes, ¿los convocarían a los docentes? Si también los dirigentes también pedirían alguna reunión, ¿se convocaría al diálogo? Bueno, siempre estamos dialogando, siempre estamos dialogando con los docentes, no sólo, también está establecida la fecha paritaria, pero lo saben todos, digamos, no hay ningún inconveniente en encontrarnos en cualquier momento, obviamente, ante las solicitudes que hacen cualquiera de los gremios, siempre nos reunimos, así que la verdad que en ese sentido no hay ningún problema, y estamos abiertos al diálogo, como lo hicimos siempre. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Bien, la palabra entonces del Ministro de Hacienda de la Provincia, Carlos Zadir, quien también habló como Gobernador Electo, con esta idea de poder hacer que los chicos puedan tener las clases respectivas en las diferentes escuelas, y dentro de este marco anticipó que van a tener la posibilidad de dialogar con todos los sectores, no solamente con el educativo, para poder llevar adelante y seguir con esta posibilidad de destrabar este conflicto que se mantiene en algunas escuelas. Adelante ustedes, buenas tardes. Bien, Jorge, buenas tardes, muchas gracias.